... Pues aquí con Ana Wadner, ¿qué tal? ¿Qué esperas de este estreno de Las Furias? Bueno, espero algo maravilloso, porque claro, conociendo a Miguel del Arco de hace mucho tiempo, el talento que tiene y ese reparto que tiene, seguro que va a ser algo emocionante, que vamos a pasar por todos los... O sea, nos va a hacer viajar, como siempre hace, de la emoción a la risa y de la reflexión y seguro que va a ser un rato... Estoy emocionadísima. Bueno, tú crees una gran... Teatro, cine... ¿Qué diferencia hay entre los dos medios para interpretar, por ejemplo? Hombre, la diferencia realmente no es ninguna, porque yo creo que un actor siempre tiene que partir desde su verdad y lo que pasa es que la diferencia sería el medio y el lenguaje, que la cámara cuenta desde un sitio y el teatro, pues, cuenta el actor desde otro, ¿no? Pero realmente yo creo que el actor siempre tiene que estar afinado y preparado para el medio que le toque hacer, ¿no? ¿Qué proyectos te vamos a ver, Ana, en este año? ¿Qué películas estás preparando? Pues mira, en principio hay algo que no quiero contar todavía porque estamos ahí en... y hay algo que sí que, bueno, me han dado una sorpresa porque haré un monólogo, el de La Voz Humana, que me dirigirá Israel El Lejalde para aquí, para El Pavón, dentro de nada, en diciembre. Entonces estamos ahí estudiando como una loca, con mucha emoción, con mucho miedo, pero bueno... Bueno, emociona, ¿no? Que Miguel haya apostado por cerrar este teatro, ¿no? Que estaba cerrado para volver a levantar, que la gente apoya la cultura, ¿no? Que es necesario apoyarla. Absolutamente, yo creo que tienen que ser un ejemplo para, bueno, de momento para muchos políticos que no apoyan la cultura como debería de ser. Me parece que son cuatro campeones. Ojalá tengan algún día el Premio Nacional de la Valentía y de la Cultura porque realmente lo que han hecho para mí me parece un antes y un después porque están apostando mucho y están abriendo los brazos a muchísima gente, a muchos proyectos, a gente que empieza, a gente que lleva mucho tiempo y creo que va a ser un sitio de acogida, ¿no?, para la cultura, al fin y al cabo. Y eso es aplausible al cien por cien. Bueno, un saludo para Movies, un beso muy, muy, muy fuerte y nada, que a disfrutar.